12 con 15 de la tarde, gracias por seguir junto a nosotros y hoy nos acompaña el doctor Elian Selva. Él es especialista en ozonoterapia, fisiatría y también en rehabilitación. Él pertenece a Alter Médica y hoy vamos a hablar sobre la lumbalgia. ¿Qué es la lumbalgia, doctor? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, excelente tarde para todos y gracias por la invitación a este espacio de salud donde estaremos hablando de lumbalgia, que es un concepto muy amplio y para comenzar diciendo es un neologismo híbrido formado por dos palabras, que una tiene un origen latín que es lumbus, que quiere decir parte baja de la espalda y de griego que es la algias, que quiere decir dolor. La combinación de esto pues da dolor en esa zona que nosotros tenemos, que es la zona lumbar. Pero todo no es un dolor provocado por esta estructura que por lo general van los pacientes de nuestras consultas y es la mayor parte de los pacientes que asisten a medicina física, rehabilitación, a medicina regenerativa, a traumatología y ortopedia, que es el dolor de la columna lumbar, de la parte esquelética, músculo esquelética que genera cambios que van desde una simple contractura muscular hasta compromiso de otras estructuras como son las hernias discales que dañan muchas veces los nervios periféricos y dan entonces la lumboseatalgia que ya esto es otro concepto. Doctor, ¿de qué manera entra Altermédica en esta recuperación para temas de lumbalgia? A ver, la lumbalgia, como ya bien dije, es una de las patologías más frecuentes en el medio y se puede lesionar por muchas causas. Entonces, es importante primero llegar a un diagnóstico. ¿Qué es lo que está provocando este dolor? Para entonces después poder... Hay diferentes tipos de tratamientos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Los tratamientos van desde un tratamiento conservador, desde la aplicación de un simple medicamento hasta un tratamiento ya de rehabilitación, de estabilización con una faja lumbosacra, etc. Pero para nosotros, Altermédica ha encontrado alternativas terapéuticas que sí funcionan mucho para este tipo de problemática de la salud, que es la ozonoterapia y es la aplicación de plasma rico en plaquetas combinado con ozono. ¿Cómo se aplica entonces este plasma rico en plaquetas y el ozono? Para las personas que tienen este dolor. A ver, esto es una terapia automatizada. Nosotros tenemos un equipo de tecnología de punta, tecnología alemana, que dosifica muy bien el tratamiento. Es importante que el tratamiento salga bien dosificado, porque de ahí vamos a tener nosotros los resultados. Y otra de las cosas es que Altermédica lo que hace es acompañar a estos pacientes en toda su trayectoria dolorosa, para tratar de reincorporarlo a su vida social, laboral, familiar, lo mejor forma posible. Doctor, por ejemplo, si yo tuviera un problema lumbar, pero muscular, la ozonoterapia, al aplicarla, ¿cuánto tiempo yo podría ver resultados? Que este dolor ya se me vaya poniendo más suave y ya se quite totalmente. La interacción entre el grupo multidisciplinario, que lo forma traumatología, medicina física y rehabilitación, y nosotros como medicina regenerativa, pues es importante para poder lograr un sinergismo entre todos y poder darle al paciente lo mejor posible. ¿Y si sigue todos estos pasos, en cuánto tiempo podría ya...? Pues bueno, ya dije, los problemas, si es por una contractura muscular, pues es muy fácil de tratar, se mejora, disminuye la inflamación. La ozonoterapia, pues, te ayuda en la disminución del dolor, en la disminución de la inflamación, en la mejora de la circulación sanguínea, y en la mejora de la oxigenación de los tejidos en esa zona. Lo podemos utilizar de forma sistémica, o lo podemos utilizar también localmente con infiltraciones para vertebrales con ozono. Ahora, por ejemplo, doctor, cuando se habla también del nervio siático, ¿verdad?, que es en esta parte de la espalda, ¿también se aplica la ozonoterapia o algún otro tratamiento que nos pueda recomendar? Claro que sí. La compresión de este nervio, y así son las manifestaciones que van a dar desde la columna, la parte de los glúteos, parte posterior de las piernas, hasta los pies, pues depende del área que esté lesionada en la columna lumbar. Entonces, hay que buscar, hay que identificar cuál es la zona para empezarla a tratar. Y cómo no, el plasma rico en plaquetas, fortalecido con ozono, la utilización de ozono infiltrado para vertebral, y la utilización de autoemoterapia mayor con ozono, pues lo que hacen es desinflamar esta zona, y liberar un poco el nervio para que no exista esa compresión. Hay que ver el origen de la compresión. A veces no está comprimido en la columna, sino que está comprimido en músculos a nivel del glúteo, que liberándolo y disminuyendo esa tensión, pues ya aliviamos el dolor. Doctor, ¿y cuál es el rango de edad? ¿Desde qué edad ya se puede aplicar esta ozonoterapia hasta qué edad? ¿Los adultos mayores tienen algún límite o se lo pueden aplicar en diferentes edades? La ozonoterapia se puede aplicar a todas las edades, desde el recién nacido, pero no en todos los casos se utilizan por la misma vía. La que nosotros utilizamos en nuestro centro integral de salud, Altermedica, pues está diseñada para personas por encima de los 15, 16 años. Perfecto. Doctor, en el caso, por ejemplo, de las hernias discales, que también muchísimas personas sufren de esto y dicen, chicas, lo único que me han recomendado es la operación. Pero esto en Altermedica es una alternativa también. Exactamente. Nosotros siempre buscamos la posibilidad en la terapéutica de evitar la cirugía. ¿Por qué? Porque ya este sería el último de los recursos. Muchas veces le hacen la técnica quirúrgica, o siempre, no vamos a diferenciar mucho si este traumatólogo o el otro lo hace con unas técnicas diferentes. Todos van con la visión de resolver el problema. Pero a veces la recuperación, la regeneración de los tejidos propios de uno mismo, pues no se recupera de la misma forma. Crean queloides, crean fibrosis y entonces ya el dolor es generado por otra causa, no por la misma por la cual fue a un quirófano. Doctor, y para finalizar, ¿usted nos podría, de manera resumida, por supuesto, explicar más o menos en qué consiste la ozonoterapia? Para que la gente y los televidentes puedan comprender. Pues la ozonoterapia que nosotros aplicamos, nuestra técnica de excelencia, que es la autoemoterapia mayor con ozono, no es más que la extracción de un volumen de sangre, se ozoniza y volvemos a reincorporársela al paciente a través de la circulación sanguínea. Esto con todos los beneficios que hemos hablado ya en algunas ocasiones. Y entonces es una técnica que, como dije, es autóloga, es del propio cuerpo que empieza a restaurar y empezamos a ver los beneficios poco a poco. Hay que también decirle al paciente que los cambios no se ven en primera instancia, los cambios se comienzan a ver de forma progresiva. Perfecto. Doctor Elian Selva, ¿a dónde lo vamos a ubicar, por favor? ¿Dónde queda Altermedica? Altermedica se encuentra en el kilómetro 1.5 de la avenida San Borondón, en el edificio CIMA, piso 1, oficina 107. Y nos pueden encontrar a través de las redes sociales como altermedica-s. Justamente sus redes están en pantalla, doctor. Le agradecemos muchísimo por esa información. Y con esto nos vamos junto a Gaby, que está en Cuenca, que tiene más datitos para todos.